Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly y para este video vamos a aclarar una gran duda. ¿Se puede jugar Fortnite Android con teclado y con mouse? Chavos, para este video tenemos un sorteo de dos tarjetas de regalo con un valor máximo de 200 pesos mexicanos, lo equivalente a 10 dólares, donde los ganadores van a poder elegir cualquier tipo de tarjeta de regalo que se consigue en México, ya sea iTunes, Google, Playstation, Xbox, Netflix o lo que pidan los ganadores. Y en caso de que no seas de México, te daremos el premio equivalente por PayPal. Y bueno, la forma de participar es muy sencilla, vamos a utilizar la página de Glen.io, donde ya saben que tienen que realizar tareas para ganar entradas y entre más entradas tengas, más posibilidades vas a tener de ganar. Y bueno, las tareas son sumamente sencillas, solamente tienes que suscribirte a mi canal o en su defecto comprobar o verificar que ya estás suscrito. Además van a tener que seguir en las redes sociales al patrocinador de este sorteo. Y bueno, como es un sorteo internacional, puede participar todito el mundo, no hay excusa para no participar. Así que les dejo el link de sorteo en la descripción de este video. Y muy importante, estaba olvidando comentarlo, pero este sorteo va a terminar el 1 de noviembre. Así que hasta el 2 de noviembre voy a estar contactando a los ganadores. Y recuerden que siempre comparto el video sin cortes de cómo fueron elegidos los ganadores. Y bueno, el patrocinador de este sorteo es Video Converter Ultimate de Wondershare. Y van a tener varios de sus productos en promoción del 26 de octubre al 4 de noviembre con hasta 50% de descuento. Pero no se preocupen ya que pueden probar Video Converter de manera gratuita. Y si les gusta el software, pues ya lo puedes comprar. Y bueno, con la versión gratuita vas a poder probar lo que es convertir videos a distintos formatos de salida, MP4, MOV, MKV y distintos formatos más. Pero además de esto cuenta con un editor de videos para que puedas quitar ciertas partes de tu video que no quieres que se suban a YouTube. O también puedes recortar el video para que se vea un área específica. Y encima de esto puedes cambiar el brillo, contraste, saturación. E incluso puedes agregar filtros para que los videos se vean mucho más chulos. Además puedes agregar marcas de agua, subir y bajar el volumen de tu video. Por si hablaste muy bajito, pues ya le subes al volumen. Pero recuerdan que les dije que este software se llama Video Converter Ultimate. Pues bueno, le hace un gran honor a este nombre ya que nos incluye muchísimas herramientas. Por ejemplo, nos incluye una herramienta para descargar videos de internet de muchísimos sitios. Y también cuenta con más herramientas como crear videos en realidad virtual o videos de 360 grados. Y a los que les gusta grabar la pantalla para hacer tutoriales o gameplays, también incluye un grabador de pantalla. Y si lo tuyo son los memes o los jips compartidos en redes sociales, también puedes convertir tus videos o partes de tus videos en jips. Y creo que ya con esto se pueden dar una idea de que Video Converter Ultimate de verdad le hace un gran honor a su nombre. Pero también déjenme comentarles que la versión Premium quita muchas restricciones que tiene la versión gratuita. Así que mi recomendación es que pruebes la versión gratuita y si te gusta cómo funciona el programa, adquiera la versión Premium que como lo dije va a tener descuento del 24 de Octubre al 4 de Noviembre. Y por ello te voy a dejar el enlace de Video Converter gratuito y Premium en la descripción de este video para que lo pruebes. Y muchísimas gracias a todos por apoyar todos los videos que subimos al canal, ya que de esta manera podemos hacer sorteos para ustedes. Y bueno, antes de que la gente que no sabe que es ignorante en este tema empiece a decir, No Charly, que esta es una injusticia, ¿por qué los enseñas a hacer trampa? Obviamente los que juegan con teclado y mouse tienen ventaja, déjenme decirles de que no se puede jugar Fortnite Android con teclado y con mouse. Y tal vez alguien me diga, Charly, pero acabamos de ver que sí se puede, no se puede, créanme muchachos. Acaban de ver que sí se puede, pero créanme que también digo la verdad cuando digo que no se puede. Y bueno, para resumirles este video y para no ilusionarlos, les voy a comentar que sí se puede jugar Fortnite Android con teclado y con mouse. Lo malo de esto es de que aunque se pueda jugar con teclado y con mouse, no está permitido y está especificado en la página de Epic Games en las preguntas frecuentes. Y si estás interesado en saber cómo se puede y por qué no está permitido, pues te invito a terminar de ver este video. Miren, para poder jugar Fortnite Android con teclado y con mouse existen básicamente dos maneras y les voy a explicar súper rápido cuáles son estas dos maneras, ¿vale? La primera manera que existe es utilizar la Battlelock X1 de Gamesir. Y si no lo sabías, anteriormente en el canal ya habíamos hecho el review de esta base, así que no vamos a dar muchos detalles acerca de esta base. Así que solamente te puedo comentar que es una base que se conecta por Bluetooth a tu dispositivo y esta base va a tener dos puertos USB para conectar un teclado y un mouse. O si tus periféricos son inalámbricos, en estos puertos USB que tiene la base va el receptor de señal. De todas maneras, en la descripción del video te voy a dejar el review que hicimos para el canal en caso de que quieras saber más de este producto. El segundo método que existe es mucho más económico ya que no se necesita específicamente la base Battlelock X1 de Gamesir. Para el segundo método podemos utilizar la función OTG que tienen muchos dispositivos Android, ya sea tableta o teléfonos, la cual consiste en conectar un cable OTG a nuestro dispositivo Android para añadir un puerto USB. Y en efecto, en este puerto USB va conectado el teclado y el mouse, por lo cual es mucho más sencillo, ¿vale? Así que tomando en cuenta que es más probable que tengas un cable OTG en casita, pues vamos a utilizar el segundo método, ¿va? Así que lo que necesitamos es un cable OTG. Estos vienen en distintas presentaciones. Por ejemplo, este cable que voy a utilizar para el tutorial o para el ejemplo del día de hoy es un cable USB tipo C a OTG. Es decir, que se conecta a la entrada USB tipo C de mi teléfono, el cual va a añadir un puerto USB para que pueda conectar un teclado y un mouse. En caso de que tu teléfono tenga una conexión micro USB, puedes encontrar este cable que es bastante comercial. Como puedes ver, este cable va de micro USB a una conexión USB. Y aquí tal vez se pregunten, Chali, ¿cómo vamos a conectar dos periféricos USB al cable OTG que nada más tiene un puerto USB? Para esto podemos utilizar un dispositivo hub que tiene como función añadir más puertos USB. Es decir, que este hub se conecta al puerto USB y tiene como salida más puertos USB. El hub que voy a utilizar en este video parece un cubito, pero les comento que el hub viene en distintas presentaciones. Así que no tiene que ser específicamente este modelo. Pero también déjenme comentarles que los cables OTG vienen en varias presentaciones. Incluso puedes encontrar el cable OTG que ya tenga varias salidas USB. Es como si ya tuviera el hub incorporado. Y en realidad este tipo de cables suelen ser bastante económicos, por ahí de 5 dólares o incluso menos la presentación más sencilla. Y bueno, también utilicé este teclado mecánico con luces RGB de la marca Alphawise. Pero bueno, también utilicé este mouse gamer de 18 botones al cual ya también le hicimos review. Y por ello pues no les daré tantos detalles, ¿va? Ahora, la forma de conectar todo esto es muy sencilla. Para comenzar vamos a conectar el cable OTG al puerto del teléfono o del dispositivo Android. Enseguida, dependiendo si el cable OTG tiene varios puertos USB o nada más va a tener uno. Vamos a necesitar conectar el hub, el cual se conecta al puerto USB que va a tener el OTG. Enseguida conectamos el mouse a uno de los puertos USB del hub o meramente del OTG. Y ahí incluso como pueden ver al momento de conectar el mouse se prende. Y por último vamos a conectar el teclado a uno de los puertos USB que tiene el hub o nuevamente a uno de los puertos del cable OTG. Ahora, también permítanme comentarles que no nada más basta con tener todas las conexiones y los dispositivos para conectar el teclado y el mouse para jugar Fortnite o cualquier otro juego con teclado y con mouse. Sino que también vamos a necesitar una aplicación que nos ayude a emular los controles táctiles utilizando el teclado y el mouse. Seguramente muchos de ustedes ya conocen la aplicación de Octopus, la cual como lo dije, nos ayuda a emular los controles táctiles utilizando el teclado y el mouse. Pero resulta que al momento de abrir Fortnite desde esta aplicación, nos dice que necesitamos otra aplicación ya que Fortnite es una aplicación de 64 bits. Para ser honesto, no sé cómo explicarles que es una aplicación de 64 bits. Así que simplemente vamos a dejarlo en que necesitamos otra aplicación, la cual se llama Panda Key Mapper 64 bits. Que tiene un precio de 20 pesos mexicanos, aproximadamente un dólar estadounidense. Y básicamente hace lo mismo que la aplicación de Octopus, que es emular los controles táctiles utilizando el teclado y el mouse. Pero bueno, una vez que ejecutamos Fortnite desde esta aplicación llamada Panda, así lo voy a resumir. Al momento de meternos a una partida, vamos a poder estar en el lobby esperando con los demás jugadores. Todo normal, pero ya cuando estemos en el autobús listos para desplegarnos. En algunos casos incluso vamos a poder aventarnos, pero enseguida nos va a desconectar de la partida. Y enseguida vamos a ver este mensaje en el menú principal que dice Ha habido un problema, se te ha expulsado de la partida por el lag de tu conexión, tu IP de equipo, uso de VPN para hacer trampas, utilizar alguna plataforma que no es de confianza. Y también nos dice que recomiendan que no se use VPN o servicios de proxy al momento de jugar Fortnite. Y bueno, básicamente este mensaje siempre va a aparecer después de desconectarnos de la partida. Por decirlo de alguna manera, la gente de Epic Games sabe cómo detectar a la gente que está utilizando teclado y mouse para jugar Fortnite. Y muy importante, este mensaje también aparece cuando utilizas la Battle Dog X1 de GameSir. Por lo cual, básicamente no hay manera en la cual podamos jugar Fortnite con teclado y con mouse. Y bueno, como a final de cuentas, siempre nos va a aparecer este mensaje de que no se puede jugar con teclado y con mouse. Omití el paso de la configuración de los controles, aparte de que no hay mucho tiempo para configurar los controles. Como les comentaba, al momento de estar en el lobby pueden pasar algunos segundos, pero ya al momento de estar en la partida te expulsa casi inmediatamente. Y como lo digo, pues básicamente no hay tiempo para configurar los controles, por lo cual he omitido este paso. Y si quieres ver un tutorial mucho más dedicado a la aplicación de Octopus y de Panda, hazme saber en los comentarios si te gustaría ver este tutorial. Para que aprendas a configurar los juegos, para jugarlos con teclado y con mouse. Y bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero que la información que te he dado te sea de mucha utilidad. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echarle el chisme. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video.